Yo me ocuparé chicos, soy un brillante escalador de palos ¿Cómo está todo allá arriba? Muy bien, aquí arriba hay buena señal Voy a actualizar mi blog Hola tontos, primer día de viaje, sigue húmedo Disfruto las vivencias de esta cosa loca que llamamos vida Quédense ahí Max seguidores, saludos ¡Maxudor! Perfecto 10 ¡Ah, mis fémures! ¡Suficiente! Dame esa llave ¡Escúpela, piernas de gelatina! ¡Ay! Creo que se la tragó No pueden dejarme ahora Es cierto, si lo dejamos nunca podremos abrir el tesoro Maxudor se quedará con nosotros hasta que salga esa llave ¿Cómo se supone que seguirá el trayecto? Tal vez podríamos Es ridículo, huele a perfume de mujer y salami Dos de mis cosas favoritas ¡Dome esa cosa, torpe! No es mi primer rodeo, vaquero Chicos, 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 escuchen Pelear no nos llevará a ninguna parte Sí, Maxudor ¿Por qué no dejas de mover los labios y empiezas a mover los intestinos? Estoy tenso, ¿me oyes? No habrá actividad hasta la mañana Vamos a prepararnos para acampar aquí Es increíble que esté pasando el fin de semana así A mí me fastidia que estés fastidioso Ojalá ya tuviera el oro en mi mano Ojalá mis amigos se llevaran bien Ojalá no hubiera puesto esa pomada en mi saco de dormir ¡No, no, chicos! Necesitaremos estos elementos de campamento Por supuesto ¿Saben? Les diré la verdad La razón por la que quería el tesoro Era para poder comprarle a mi madre algo bonito Como un paquete grande de baterías AA Yo también soy un poco niño de mamá No soy un niño de mamá Solo me siento emocionalmente confundido sin ella, es todo Tal vez con todo ese oro mi mamá pueda dejar ese horrendo empleo Con todo ese oro mi mamá tendría más dinero para dármelo ¿Lo ven, chicos? Todos aquí tenemos algo en común Todos tenemos raros trastornos con nuestras mamás Sí, las mamás, sí Buenas noches, amigos Dulces sueños con el tesoro Que compartiremos todos sin problemas Confío en todos sin ninguna duda Buenos días, Laser ¿Qué? ¡Se fue! ¡Se fue! Chicos, no encuentro el mapa Apuesto a que se fue para quedarse con el tesoro Es tal como dice Snitche No puedes confiar en nadie ¡Ni en las autoridades! Nos robó el mapa y nos abandonó Es un asqueroso bueno para nada ¿Qué? Fui a buscar frutas silvestres Pensé que ayudaría a Maxudor a eliminar la llave Esperen, aquí está el mapa Estaba durmiendo sobre él Parece que siempre seré mal visto por ustedes, ¿cierto? Eso me enfurece Maxudor, ¿por qué no estás trabajando para expulsar esa llave? Gritándome no harás que este cuerpo tenso expulsa Hey, oigan chicos, vengan a ver esto Lo logramos, lo logramos chicos, como equipo Chicos, es la entrada Parece una pila de popó hecha con patrullas viejas Mantengan esa